Hola gente de Youtube, les habla el creador de Takumi, como se dieron cuenta últimamente el canal de Takumi ha estado muy inactivo, esto se debe a que entre la universidad y el trabajo no me queda tiempo para el canal y las pocas veces que tengo un tiempo libre lo aprovecho para descansar o bien andar con mis cosas. Por lo tanto he decidido hacer lo siguiente, y es que ahora en este canal subiré vídeo solo cuando pueda, esto significa que pueden haber semanas donde suba un vídeo o dos, como también puede que no suba nada, sin embargo haré el esfuerzo de al menos subir uno. Les informo de esto ya que me preocupa lo olvidado que tengo este canal y ya varios me han preguntado por Skype que está pasando y pues esta es la verdad. Espero no tengan problemas con esto y mis disculpas, pero no me rinde el tiempo. Otra cosa es que tengo un segundo canal en el cual lo dedico a subir vídeos pero de Red Crucible Fearstorm, puede que de esos vídeos que suba por semana uno que otro lo haga de Red Crucible, así que a los que les interese, suscríbanse a ese canal.